La mayor parte de los incendios que se generan por accidentes y negligencias tienen su origen en labores agrarias. Aragón ha soportado más de 2.000 incendios por esta causa en los últimos 15 años. Revisa tu maquinaria y toma medidas preventivas, porque hay vías y lugares que exigen un esfuerzo adicional. La campaña de prevención y lucha contra incendios forestales comienza en Aragón con las condiciones más desfavorables de los últimos años. La fuerte sequía primaveral, sobre todo en zonas de la cordillera ibérica, ha dado lugar a un importante ascenso en el número de incendios en lo que va de 2017. Solo hasta el pasado 31 de mayo habían ardido más de 206 hectáreas, el 10% de masa arbolada. El número de incendios se sitúa por encima de la media histórica de la última década. Poner de manifiesto con carácter general las condiciones climatológicas y geomorfológicas que tenemos en Aragón. No debemos olvidar, tenemos que tener muy presente que estamos en el ámbito mediterráneo y que las zonas, las regiones mediterráneas, como es Aragón, son propensas a los incendios forestales. Una situación que se acentúa como consecuencia del abandono de las prácticas tradicionales, del aumento del grado de envejecimiento de nuestra población y de la despoblación. Estos son factores que, unidos al proceso de cambio climático al que asistimos, vienen a incrementar todavía más ese riesgo, esas condiciones propensas, favorables a los incendios forestales. El presupuesto para 2017 lo hemos incrementado de una forma muy notable, concretamente en 3,7 millones de euros, disponiendo así de una partida total de 26,2 millones de euros. Bien, siendo esta dotación importante, que responde a su vez a un importante esfuerzo presupuestario, en sí mismo esta dotación o cualquier otra superior que pusiéramos, no evita, insisto, en sí mismo el riesgo ni el hecho de que se produzcan incendios. Quiero decir con esto que es fundamental, y yo querría que esta fuera una idea clave que pediría que nos ayudaseis a trasladar, es imprescindible, es absolutamente prioritaria la colaboración de los ciudadanos, la colaboración de los medios de comunicación y del conjunto de la sociedad para reducir al máximo todos estos riesgos, sobre todo las causas humanas que originan los incendios. Causas humanas que están detrás del 95% de los incendios causados en los meses de invierno y primavera y del 80% de los que tienen lugar en todo el año. Por eso las labores de prevención son una herramienta fundamental para evitar sucesos que no solo arrasan nuestros montes. Son, por un lado, las instalaciones de infraestructuras. Esas infraestructuras e instalaciones se corresponden con la red de bases elitransportadas, que es, lógicamente, bueno, pues, están en fase de implantación en Aragón, no ha habido presupuesto hasta la fecha para que estén en las condiciones adecuadas, pero se sigue invirtiendo año tras año en la modernización de estas fases y este año también. En definitiva, por ejemplo, vamos a asistir en este año a la finalización de la fase 3 y 4 de la fase elitransportada de Teruel. Y se está trabajando también en bases como Plasencia, Daroca, Orea… Es decir, que realmente seguimos trabajando para que cumplan todas las condiciones de confortabilidad y de la seguridad exigible por aviación civil a este tipo de instalaciones. En cuanto a los combustibles, trabajo de las cuadrillas, los tajos, es decir, pues se sigue trabajando en la vegetación que acaba siendo un combustible y, sobre todo, ¿para qué? Pues para generar zonas de defensa. Es decir, se trata de bajar la masa, la biomasa, la densidad y eliminar restos que puedan impedir el acometer labores, digamos, defensivas cuando se produce un gran incendio. Como en años anteriores, pues se calcula que se trabajará o se actuará sobre unas 3.000 hectáreas, pero que son 3.000 hectáreas que a veces están en condiciones lineales. En definitiva, no es trabajar en montes 3.000 hectáreas, no, es trabajar en bandas, digamos, para que se entienda, que realmente van a permitir, junto a caminos o pistas forestales o carreteras o zonas de actuación, reticular el espacio en Aragón para permitir realmente una defensa y no poner en riesgo la vida de las personas. Este año se va a clasificar todo el territorio aragonés en hasta siete nuevas categorías que indiquen el riesgo de incendio. Sigue siendo necesario hacer caso al sistema de prealertas que se mejora esta campaña. Entonces, en ese 1% de los incendios estamos perdiendo el 90% de la superficie que se nos quema y son incendios en los que, digamos, podemos invertir, podemos invertir en el sentido de adelantarnos, de emitir boletines de riesgo que nos ayuden a modular las actividades de tal forma, digamos, que podamos ser más sensibles a los posibles orígenes del incendio. Hemos mejorado para esta campaña esta prealerta, continuamos manteniendo esos cuatro códigos, esas cuatro clases de colores y de riesgo, pero hemos añadido información, digamos, que puede ayudar a interpretarla, tanto información de qué riesgo concreto se espera cada día, algo de información del número de incendios y qué tipología de incendios se han sufrido el día anterior. Eso también es información relevante, tanto para el ciudadano como para todo el personal gestor. Y luego, digamos, algunas variables que también pueden ser interesantes sobre la temperatura máxima esperada a lo largo del día, la racha máxima de viento, la humedad que vamos a tener ambiental ese día, etcétera, que son variables que influyen mucho en lo que luego es el comportamiento del fuego. Bueno, y junto con esa cuestión sobre los índices o los boletines de riesgo, insistimos, es, digamos, probablemente la mejor herramienta que puede tener un ciudadano para valorar el riesgo y entender si debe o no debe realizar determinadas prácticas o qué herramientas preventivas debe llevar consigo. No se trata de prohibir, sino que se trata de modular qué podemos hacer en cada lugar y en cada momento. Nos gusta incidir también sobre las causas. Tanto para el periodo que llevamos del invierno y la primavera, como en general la estadística media, tanto la del año 2016 como la media histórica que tenemos en la comunidad autónoma, pues continúa demostrando dos realidades en la comunidad autónoma. Una es que somos la comunidad autónoma que presenta uno de los mayores índices, si no el más grande, de incendios causados por rayo. Tenemos una ubicación en la península ibérica y un tipo de topografía y de clima que es muy proclive a las tormentas estivales, tormentas tanto acompañadas de agua como tormentas secas, que nos dan lugar a una abundancia de incendios por rayo. Eso tiene una gran complejidad de gestión, pero son un 20% de los incendios que tenemos en la comunidad autónoma, entre un 20 y un 25. Eso significa, como decía antes el consejero, que el otro 80-75% de los incendios tienen, sin duda, la mano del hombre detrás. No tiene por qué ser intencionado. Estamos en una comunidad autónoma con un porcentaje de incendios intencionados. Está en torno a un 13%, se puede bajar todavía. No es un dato bueno, pero no es un dato malo. Hay comunidades autónomas, la gran mayoría, que están en datos superiores. Pero sí que hay un grupo de causas sobre el que sí que debemos todos hacer un esfuerzo en invertir la tendencia. Gran parte del incremento presupuestario corresponde con el aumento de personal, con más cuadrillas elitransportadas y ampliación de algunas terrestres que trabajarán durante más tiempo en labores selvícolas en montes públicos de Aragón. Junto con los medios aéreos, retenes de maquinaria pesada o personal técnico de apoyo en el puesto de mando avanzado, en total 1.236 personas van a trabajar en toda la comunidad para prevenir y extinguir incendios forestales. La de todos, ayúdanos, el fuego no perdona.